El próximo 14 de julio Costa Rica entra en la segunda fase de la televisión digital que corresponde a la región brunca de nuestro país. ¿Cuánto sabe la gente sobre este cambio? ¿La fecha? ¿La necesidad en algunos casos de un convertidor? ¿Falta publicidad sobre este tema? Hicimos un recorrido por los distritos del Valle del General para conocer cuánto saben los generaleños sobre el cambio a la televisión digital en esta zona sur de nuestro país. Comenzamos en el Carmen de Cajón. Esto fue lo que nos dijeron. Doña Iris, ¿está usted al tanto de que el 14 de julio cambia la televisión digital, por lo cual la análoga ya va a quedar en la historia? No, no tenía la menoría, no, 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 no sabía. Yo creí que ya eso no iba a haber por esta pandemia. Sí, más bien yo creía que iba a ser eso, iba a ser así, no sé, eso es lo que sé nada más. Sí. ¿Tampoco está al tanto de que muchas familias van a ocupar un convertidor para poder ver la televisión digital? No, no, no sabía, ¿no? ¿Y cómo hace uno si no consigue eso? Si no lo tiene, o sí. ¿Siente que ha faltado más publicidad por parte de las autoridades, del MISID, del gobierno? Claro que sí, demasiado, ha hecho mucha falta de publicidad porque ya hay muchas personas que no, ya ignoramos eso, totalmente lo ignoramos. ¿Está usted al tanto de que a partir del 14 ingresa la televisión digital a la región de Pérez Celedón y el sur del país? Sí, un día tú escuché en las noticias que dijeron eso. Sí, pero no tengo mucho conocimiento de cómo funciona o cómo es el asunto. ¿Y está al tanto de que algunas familias van a necesitar un convertidor para poder ver esa televisión digital? Sí, eso también lo escuché, que dijeron en las noticias. ¿Y usted ya está preparado en su casa? Ya, y no sé, no tengo mucho conocimiento de eso, no sé. No nos demos una pantalla, pero no sé cómo funciona eso, qué hay que conseguir, no sé si tenemos que conseguir. A mí, bueno, los hijos míos me dijeron a mí que no necesitábamos conseguir ese convertidor, no necesitábamos, porque la pantalla es de las nuevas, por decirlo de alguna manera, pero no sé. ¿Siente usted que sí falta como más publicidad por parte del gobierno, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que la gente conozca más sobre ese tema tan importante? Sí, yo creo que sí, porque de ahí, bueno, yo me di cuenta, bueno, al menos hay una hermana mía que vive en Escazú, me ha contado que hace tiempo ya hay usted allá en ese sistema, que es muy bueno y todo eso, pero aquí hay muchas partes que hasta lo han puesto y uno ni cuenta, o sea, como uno no está incluido. ¿Está usted al tanto de que a mediados de este mes ingresa ya la televisión digital a Pérez Celedón y al sur del país? No, no he estado al tanto. Y tampoco está al tanto de que se necesita, en algunos casos, un convertidor para que la gente pueda ver esa televisión digital. Sí, he escuchado. ¿Siente que falta más como publicidad por parte del gobierno, del MISID, para que la gente entienda que es un cambio importante y que tiene que estar preparada? Sí, sería bueno, sí, que el gobierno publicara más eso. De Cajón, ahora estamos en San Pedro, otro distrito del Valle del General. La misma pregunta, ¿saben los generaleños del cambio a televisión digital a mediados de este mes? La necesidad, en algunos casos, de un convertidor y también, ¿qué opinan de la información brindada hasta el momento sobre este cambio? Esto fue lo que nos dijeron aquí en San Pedro. ¿Sabe usted, como vecino de San Pedro, que a partir del 14 ingresa la televisión digital a la parte sur del país? Para serles sinceros, no. Ha habido muy poca propaganda, muy poco conocimiento aquí en las zonas rurales, hasta ahorita más bien que usted nos está diciendo. ¿Y está al tanto de que algunas familias van a necesitar un convertidor para poder ver esa televisión digital? Bueno, la vez pasada, hace tantos meses se habían hablado de eso. Entonces, del convertor, sí, yo creo que mucha gente sí lo sabe. Porque, de hecho, se hablaba de que muchos televisores no iban a servir, ¿verdad? Que solamente tenía que hacer con pantallas, ¿verdad? Lo del cobertor, sí, pero sí no sabía que ya a medio mes ya pasaba a funcionar ese sistema. Don Henry, ¿siente usted, como vecino, que falta mucha información sobre el tema y que falta muy poco y la información sigue siendo mínima? Sí, me parece que sí, que debería haber un poquito más de información, porque el conocimiento de aquí, más que nada, en las zonas rurales, bueno, ha sido muy mínimo la información. Continuamos en este recorrido que estamos haciendo en TV Sur Canal 14. Ahora estamos llegando ya, o estamos en el distrito El General. Exactamente, estamos llegando a General Viejo. Y seguimos preguntándole a los vecinos del Valle del General cuánto saben sobre la televisión digital, que comenzará en una segunda fase que corresponde a la región brunca el próximo 14 de este mes, 14 de julio. En este distrito hay personas que conocen algunos elementos que rodean la televisión digital, pero otros del todo y sienten que falta información. Otros del todo no conocen prácticamente nada del cambio que se viene para el 14 de julio de este mes. Tenemos también lo que nos dijeron aquí en TV Sur Canal 14, los vecinos y comerciantes del distrito El General. Usted como vecino de este distrito, que a partir de la mitad de este mes ya cambia la televisión análoga a digital en la parte sur del país. Más o menos, un poquito informado, no tan empapado, pero sí, sí, algo se había escuchado hace unos meses atrás, sí. ¿Conoces que algunas personas van a necesitar una especie de convertidor para ver esa señal? Sí, algo de ese tipo es lo que más o menos he escuchado, pero bueno, todo está como que a la espera, a ver qué. Me imagino que todo el mundo va a ser un requisito tener o va a ser el básico ya lo que es la parte de la televisión digital, ¿verdad? De ahí no sé qué pasaría ya con el resto de la gente todavía que se usa las antenillas esas de conejo y todo eso, ¿verdad? ¿Falta información, Adrián? Siento que por ese lado sí, siento que por ese lado se ocuparía un poquito más de información para que ya la gente esté un poquito más enterada sobre el asunto y que se preparen también. ¿Conoce de que a mitad de este mes hay un cambio de televisión análoga a televisión digital? Bueno, realmente no, no lo conocía esa parte. ¿Ha escuchado, por ejemplo, de que algunas familias, algunas casas van a necesitar una especie de convertidor para ver esa señal? ¿Ha escuchado ese tema? Ese tema sí lo he escuchado, creo que desde el año pasado lo están ahí comentando, pero verdad, no tenía idea de cuándo iba a pasar, ¿verdad? La información que existe por parte del gobierno, del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el tema, ¿qué le ha parecido a esta altura, Harold? De ahí, la verdad es que como yo no, de ahí, la verdad es que no han comunicado nada. ¿Usted como comerciante, vecino de este distrito, conoce de ese tema? No, absolutamente, no conozco nada de eso. Ahorita lo escucho. ¿Y conoce usted que algunas familias van a necesitar una especie de convertidor para ver esa señal? Bueno, ahí sí he escuchado, pero nada más, sí he escuchado eso, sí. ¿Falta mucha información? ¿Siente que no hay información en este momento por parte de autoridades? Podría ser, podría ser, claro que sí. ¿Conoce usted de que el próximo 14 de julio es el apagado analógico y encendido digital para la zona sur? No, no, no conocía, la verdad es que no. ¿El asunto de la necesidad en algunos casos de un convertidor lo había escuchado también? Bueno, sí, más o menos había escuchado yo el tema, pero básicamente no, no, no es mucha la información que se obtiene sobre dicho tema. ¿A eso voy? ¿Falta de información por parte de autoridades? Yo diría que sí, porque relativamente ahorita las autoridades básicamente están desenfocadas en lo que es el COVID y, bueno, dan muy poca información de lo que verdaderamente la gente necesita. ¿Ha escuchado usted de que a partir del 14 se da el encendido digital en esta parte del país? ¿Qué pasaría entonces ahora? La verdad es que no he escuchado, no he escuchado eso. ¿Ha escuchado de la televisión digital? Sí, algo he escuchado. Pero de que el segundo encendido que comienza a mitad de este mes, no, no ha escuchado del tema. No, eso no lo he escuchado del tema, la verdad es que no lo ignoro del tema. ¿La necesidad en algunos casos de un convertidor para ver esta televisión digital lo ha escuchado? No. ¿Sí siente que falta información sobre el tema? Sí, porque casi no he escuchado, por este lado no he escuchado casi de eso. Este recorrido hecho por TV Sur Noticias deja claro un desconocimiento en la fecha del encendido digital, un conocimiento parcial de la necesidad de convertidores y un requerimiento de información sobre este tema y datos que dejan preguntas como la diferencia en el costo de las cajas convertidoras que para la primera fase superaba los 23 mil colones y para esta segunda la cifra es de casi 45 mil colones, con una inversión de 124 millones de colones y que según el IMAS favorecería a 2 mil 765 personas.